¡Saltos hot! ¡Saltos hot! ¡Vieron las hot! ¡Recoge eso, que no puede salir la puerta, hombre! ¡No quiere esto! ¡Claro! O sea, se caen las cosas y no quiere ir al nariz de recogerlas. ¡Recoge eso! ¡Venga! 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 ¿De dónde se ha caído esto? ¡Un pene shot! Creo que es un pene shot. ¡Venga, ayuda para el salón! ¿Por qué? ¡Quítate los cascos, que lo vas a tirar todo! ¡Ay, manchot! ¡Pew Hedge! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Mi pico! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Muere! ¡No, no! ¡Muere! 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 ¡Qué cagado! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Ciervos! ¡Ciervos! un poquito aquí en ordenador joder que no te vayas a llamar que no te vayas a llamar